bienvenidos a nuestro canal hoy vamos a adentrarnos en el sorprendente mundo de las tortugas de patas rojas científicamente conocidas como chelonoides carbonaria estas hermosas criaturas son una de las especies más queridas y emblemáticas de las selvas tropicales de américa del sur acompáñanos mientras descubrimos más sobre estas tortugas su fascinante biología su papel en el ecosistema y los desafíos que enfrentan para sobrevivir en la naturaleza las tortugas de patas rojas o las tortugas morroco y de patas rojas son conocidas por su colorido caparazón de color negro o pardo oscuro con manchas amarillas anaranjadas o son tortugas mucho más pequeña que su vecina la tortuga morroco y de patas amarillas miden entre 30 y 35 centímetros de largo aunque en la variedad del noreste del brasil alcanza los 40 centímetros y en paraguay apenas alcanza entre 20 y 25 centímetros originarias de las selvas tropicales de américa del sur desde venezuela y colombia hasta brasil y paraguay así como en países de centroamérica como panamá y en algunas islas del caribe estas tortugas se han adaptado a una variedad de entornos desde bosques húmedos hasta áreas más secas y áridas la mayoría de las tortugas son inactivas gran parte del día y las tortugas de patas rojas no son la excepción pasando más del 50 por ciento del tiempo descansando luego de una comida abundante pueden descansar aún más con períodos de 5 a 10 días un ejemplar grande permaneció en la misma posición durante más de un mes durante el reposo apenas se mueven lo que permite que la hojarasca se acumule sobre ellas y se ha observado que las termitas construyen túneles en sus caparazones estas tortugas son omnívoras y tienen una dieta variada que incluye frutas hojas flores insectos y en ocasiones pequeños vertebrados aunque las tortugas de patas rojas han sobrevivido durante millones de años hoy enfrentan numerosas amenazas que ponen en peligro su supervivencia una de las principales amenazas es la pérdida de hábitat debido a la deforestación y la urbanización la destrucción de los bosques tropicales reduce el espacio disponible para estas tortugas y las pone en contacto con humanos y depredadores convirtiéndose así en objetivo para la caza intensiva por parte de los humanos muchos individuos son capturados y transportados a diversas ciudades de américa del sur para ser vendidos como una delicadeza culinaria en particular se utilizan frecuentemente para preparar un plato tradicional venezolano llamado pastel de morrocoi que es muy popular durante la semana santa afortunadamente hay esfuerzos de conservación en marcha para proteger a estas tortugas organizaciones y grupos de conservación trabajan en la protección de sus hábitats la educación ambiental y la rehabilitación de individuos heridos o enfermos esta especie de tortuga está en peligro de extinción y están protegidas bajo el convenio sobre el tráfico internacional de especies en peligro de extinción sites por sus siglas en inglés en conclusión las tortugas de patas rojas o chelonoides carbonaria son criaturas maravillosas que desempeñan un papel vital en los ecosistemas de las selvas tropicales de américa del sur originarias de esta región rica en biodiversidad estas tortugas son un símbolo de la importancia de conservar nuestros bosques tropicales y proteger la diversidad de la vida silvestre que habita en ellos juntos podemos marcar la diferencia con conciencia educación y acciones concretas podemos asegurar un futuro brillante para las tortugas de patas rojas y todas las formas de vida que comparten nuestro planeta gracias por acompañarnos en este recorrido sumate a esta comunidad suscribiéndote y dando like hasta la próxima gracias por ver el video